Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy les hago otro nuevo video. Ahora vamos a pintar este lindo y precioso dos Chargers. Lo vamos a hacer en Guardia Nacional. Exactamente, oyeron bien, en Guardia Nacional. Pero es bueno, si les gusta el video no olviden suscribirse, dejar sus comentarios aquí abajo, darle like, compartir el video para que todo el mundo lo pueda ver y que active la campanita para que te enteres en esos nuevos videos. Así que bienvenidos a otro video de Reparando, Pintando y Comprando Hot Wheels. Pues bueno muchachos, nada más y nada menos que hay que sacarle los remaches primero. Ahora sí muchachos, ya lo hemos quitado los remaches. Este policía va a ser un Guardia Nacional. Sí, 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 oyeron bien, un Guardia Nacional. Así que, así que vamos a retirar todas las piezas para un lado, ¿ok? Y ven, este es la linda carrocería vieja. Bueno, no tan vieja. O sea, es casi nuevo, pero no tan viejo. Pero lo vamos a hacerlo muy, muy padre para que sea un Guardia Nacional. Así que hay que ponerlo en Tinder. Déjamelo traigo. Ahora sí, ya me traje el Tinder. Tiene que estar lleno. Lo ponemos así. Hay que esperar a que se seque. Pues bueno muchachos, ya una vez de que lo hemos despintado, pero no por completo. ¿Qué me falta aquí? Me faltan cosas. Sí, pero bueno. Vamos a pintarlo a ver cómo nos queda nuestra Guardia Nacional. Pues bueno muchachos, ya una vez de que se pintó nuestros dos Chargers, ahora lo que vamos a hacer es recortar unos tampos y pegárselos. Pues bueno muchachos, ya le puse los tampos. Vean cómo quedó. Ahora sí muchachos, ya nos salió. Ahora sí muchachos, ahora lo que hay que hacer es pintarle los faros. Déjame traigo la pintura negra. Ahora sí muchachos, ya terminamos de pintarle los faros. Vean, tiene que quedar. Ahora, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer que todo brille como nuevo, ¿ok? Esto, como ven, está sucio, ¿verdad? Pues vamos a quitarle las llantas para que se le quite lo oxidado, ¿ok? Así. Y el otro también. Así. Los palabrisas, como ven que está todo sucio, va a estar como nuevo. Y los asientos, ven como abajo está oxidado, pues va a quedar como nuevo. Los ingredientes son estos. Un vasito con agua. Ya quito esto. Lo pongo por acá. Un vasito con agua. Necesitaremos vinagre blanco, ¿ok? Vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Así que vamos a echarle las piezas, así. Aquí también se le puede quitarle lo oxidado también. Todo nos va a salirnos como nuevo, ¿ok? Quiero que este policía guardia nacional nos quede pero chulada. Vamos a abrir el vinagre blanco. Les sugiero que se tapen la nariz. Porque esto, bueno, a mí huele como un poco... Un poquito feo. Pero bueno, vamos. Otra vez se los dejo los ingredientes acá arriba. Necesitaremos poquito bicarbonato de sodio, ¿ok? Así. Vean cómo se hace. Déjale, pongo un poquito más de vinagre. Y un poquito de bicarbonato, ¿ok? Ahora sí, ¡ay! Ahora sí ya está. Ahora con un palito vamos a sumergirlos para que se le quiten, ¿ok? Lo oxidado y que nos quede fantástico, ¿ok? Vas a picar un poco. Eso sí, va a ser como un Sprite. No se lo vayan a tomar, esto no es un Sprite. Este es un ingrediente para que nos salga perfectamente esto. Espero que nos salga. Es la primera vez que yo hago esto. Es de hecho la primera vez que lo hacemos. Vi en un video que así, vi los ingredientes que así se le hacía. ¡Ay, huele feo! Bueno, hay que esperar. Vamos. Bueno, muchachos, lo que hay que hacer es tapar nuestras cosas para que no se nos echen a perder. Necesitan tener guantes, sí, porque salpica y si duele, a mí ya me dolió el dedito. Pero bueno, necesitan guantes, pero no pasa nada, no pasa nada. Pero así hay que dejarlos hasta como unos 20 minutos, ¿no? Pues me impresionó mucho esta técnica. Las piezas lo dejaron impecable. Lo dejan como nuevos. Ahora sí, muchachos, nada más y nada menos. No hay que dejarlo así. Vamos a ponerle sus llantas de goma. Exactamente, muchachos, sus llantas de goma. Sus llantitas de goma, ¿vale? Aquí están. Las mejores llantas del mercado. No pueden faltar. Pero tengo que abrirle. Permítenme tantito. Pues bueno, muchachos, ya viene mi parte favorita. Ya le hemos puesto las llantas de goma. Vean. Ahora vamos a armarlo, ¿ok? Para que quede bien chula. A ver cómo nos quedó, ¿ok? Esta es mi parte más favorita de todo el coleccionismo. Pues bueno, muchachos, ya quedó fantástico nuestro casting. Los dejo ahí a que lo vean, ¿ok? Pues bueno, muchachos, ahora hay que ponerle su tarjetita nacional con el nombre de los chayers. Y aquí la foto de los chayers. Ahora sí, hay que ponérsela. Pues bueno, muchachos, así es como nos queda nuestro casting de Guardia Nacional. Chulada, si les encantó el casting de los chayers en Guardia Nacional con sus llantitas de goma, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios acá abajo, darle like, compartir este video para que todo el mundo lo pueda ver y que active la campanita para que te interese en estos nuevos videos. Gracias, muchachos. Bye.